Música Saludos y bienvenidos a la actualidad del mundo del deporte que sin duda en el día de hoy tiene que venir marcado por los múltiples acontecimientos que hemos tenido en los últimos días en Motril y Comarca relacionados con el ámbito deportivo pero queremos comenzar en el día de hoy con uno de los temas que posiblemente más se ha hablado a lo largo de todo este fin de semana, concretamente la suspensión de la competición de natación en la piscina municipal por el cierre de esta instalación deportiva por parte de Sanidad al no cumplir un requisito de climatización, un tema que ha sido abordado hoy por el equipo de gobierno en una rueda de prensa dada en el salón de protocolo y que ha contado con la presencia de todos sus componentes una rueda de prensa en la que Daniel Ortega comenzó pidiendo disculpas a los usuarios por este hecho y indicando de igual forma que ya ha comenzado a poner remedio al problema En primer lugar quisiera pedir perdón a todos los usuarios de la piscina municipal de Motril por su cierre El viernes día 4 de noviembre recibimos una inspección del distrito sanitario de Granada que tomó la decisión de cierre de la instalación por una deficiencia grave La temperatura del aire era inferior a la del agua y la humedad relativa no cumplía según los parámetros Quisiera tranquilizar a los usuarios de la piscina por un rumor que corre diciendo que el problema del cierre ha sido por un caso de legionela cosa que es rotundamente mentira Para ello voy a mostrar el acta, el acta de inspección, que ahora lo mostraré por la cámara que no dice nada al respecto, simplemente el problema se hace grave por haber sido una reiteración de falta y por lo cual eso es por lo que nos hacen el cierre de la piscina La inspectora nos dio un plazo de 48 horas para solucionar el problema y le explicamos que en ese plazo era imposible ya que el problema que teníamos era un problema de la climatizadora que es la que mantiene el aire a una temperatura ideal y no se encuentra en buen estado y el precio de esa instalación es de 180.000 euros por lo cual pedimos una prórroga para cambiar la climatizadora prórroga que se nos fue denegada En 2021 se hizo la licitación de obra para el cambio de dicha instalación junto con la nueva caldera, la reparación de los conductos la climatización de vestuarios y pasillos y un sistema de automatizado que controle los parámetros de temperatura y humedad Este proyecto de ejecución de eficiencia energética estaba confinanciado en un 80% por los fondos FEDER y un 20% por el Ayuntamiento de Modril A sacar esta adjudicación, la empresa adjudicada no cumplió, según los técnicos los requisitos pertinentes Por ello, en 2022 volvemos a sacar a licitación y la empresa ganadora a última hora decide salirse de la licitación alegando que con los precios actuales no se podía hacer cargo de la reforma integral que se pretendía hacer obra que iba a empezar el pasado 15 de octubre y con la retirada de esta empresa el equipo de gobierno nos pusimos a trabajar para, según la actualización de precios dotar al presupuesto con esa cantidad que era aproximadamente 100.000 euros para poder volver a sacar esta licitación en 2023 Con todo esto quiero comunicar que el equipo de gobierno estaba pendiente de hacer la reforma integral de la piscina municipal pero han sido muchos los problemas que hemos tenido para poder sacar la licitación de dicha obra No obstante, este equipo de gobierno se compromete a empezar la obra lo antes posible y subsanar este problema y que los usuarios de la piscina municipal puedan hacer uso de la instalación con toda seguridad posible Dentro de las soluciones que hemos hablado según el equipo de gobierno la primera va a ser intentar pedir una próloga para poder hacer uso de la piscina ya que sabemos que no corre peligro la salud de las personas simplemente este problema viene generado por una reiteración de denuncias y por tanto vamos a intentar que se nos dé una próloga para, mientras empiecen las obras poder hacer uso de la piscina Otra de las soluciones a buscar es intentar anticipar la licitación ya que el presupuesto tenemos intención de aprobarlo el 18 de noviembre y sabemos que lo que es el plazo de ejecución bueno, el plazo de licitación dura tres meses más la obra aproximadamente unos cinco meses y como último otra de las soluciones a tomar es hablar con el centro Tain para intentar tener una reunión para que nos deje usar la instalación para que todos los deportistas y usuarios de la piscina municipal puedan hacer uso de la instalación mientras nuestra piscina municipal está cerrada En el acto el concejal de urbanismo Antonio Escámez destacó que es un problema heredado y que data de diez años atrás Que llevo yo conociéndolo como diez años es decir de la inspectora que nos visita la piscina pues en su trabajo en su buen trabajo cree que aquello no está bien nosotros lo que hemos hecho ir modificando en otra legislatura que fui concejal de deporte nos gastamos en la piscina un millón quinientos mil euros en arreglarla pero es una piscina que tiene muchos años y entonces lógicamente van saliéndole pegas ahora hemos hablado pues yo creo que con todo el mundo con los inspectores con el delegado con todo el mundo para que al menos la competición que teníamos el sábado pasado se pudiera realizar porque visto está que no es el problema como tan grave como para que no pudieran los usuarios o en ese campeonato de venir por su parte la alcaldesa de Motril resaltó que ya se están buscando soluciones para que la piscina municipal pueda abrir en el menor plazo posible para ello nos hemos encontrado con un problema y lo que tenemos que hacer como ha explicado perfectamente tanto el concejal de deporte que tiene absolutamente todo todo mi apoyo y el del resto del equipo de gobierno y como ha explicado el teniente de alcalde de urbanismo es buscar soluciones y de hecho ya se están buscando el problema de la piscina no es del viernes no es de junio de 2019 cuando este equipo de gobierno accedió de hecho he pedido una copia de la acta de la acta que se han ido emitiendo por parte de la junta de Andalucía y la primera acta que hay con problemas graves de la piscina es del año 2016 del año 2016 con lo cual estamos hablando de problemas de problemas en la piscina municipal que vienen ya de hace muchos años por la propia instalación por el propio por el propio uso pero como digo este equipo de gobierno tiene que buscar soluciones porque para eso nos presentamos a unas elecciones para eso formamos un pacto de gobierno para solucionar los problemas y ahora bueno pues hay que reconocerlo tenemos un problema en primer lugar y como ha hecho ya el concejal de deportes pedir pedir en nombre del ayuntamiento de motril pedir disculpas disculpas a todas y a cada una de las personas que se están viendo perjudicadas por este cierre de la piscina como ha explicado también el concejal de deportes desde el minuto cero nos pusimos mano a la obra y de hecho por eso en los fondos EDUCI en los fondos europeos se recogió una importante partida precisamente para arreglar los problemas de climatización que tiene la piscina municipal no sólo porque las cosas de palacio van despacio como ha explicado el teniente de alcalde de urbanismo sino bueno a lo largo de estos tres años que llevamos al frente del ayuntamiento de motril nos hemos encontrado con una serie de problemas que pasan por un procedimiento que se queda desierto por un procedimiento que se vuelve a sacar y la empresa en último momento renuncia renuncia a hacer ese contrato por la subida del precio de los materiales y bueno como somos un equipo de gobierno responsable de cara a estos presupuestos para el próximo año 2023 se incrementa se incrementa la partida que se destina precisamente al arreglo de la piscina municipal y se destina con fondos propios se incrementa aparte de esos fondos que proceden de los fondos EDUCI se incrementa en 100.000 euros porque está claro que de los propios técnicos municipales si volvemos a sacar otra vez el procedimiento nuevamente se va a quedar desierto una noticia de la que ustedes ya han tenido cumplida información en el informativo del diario comarcal y dejamos el tema hablamos concretamente de fútbol no pudo ser porque el motril salió derrotado este pasado fin de semana y de esa forma rompe una racha de tres jornadas consecutivas sin perder él perdió por 1-0 este domingo en el campo del Torredón Jimeno en un encuentro donde los blanqueazules fueron superiores y controlaron bien la situación gozando de ocasiones para ganar sobre todo en la primera parte e incluso en el inicio de la segundo periodo pero no supieron aprovecharla un gol recibido en los compases finales le dio los tres puntos a los jienenses de todas formas los motrileños evidenciaron una clara mejoría con referencia al principio de temporada aunque si se demostró que tienen una plantilla muy corta debido a que por causa de lesiones y descartes de última hora hizo que la expedición pues viajaran los justos para completar el equipo y los suplentes incluidos tres porteros Borja Bardera entrenador blanqueazul se lamenta de la oportunidad perdida bueno pues un día al final le he condicionado el partido ellos están más eficaces creo que es el partido que más ocasiones hemos tenido no nos hemos resuelto y es una pena porque el equipo trabaja muy bien los once han demostrado un compromiso y es una lástima el consejo porque creo que hemos hecho un buen partido nos falta algo de todo armario estaban muy justos de jugadores y quizás ha sido un poco el hacia donde caía la balanza el subanquillo hasta más efectivo el nuestro pues al final hoy nos vamos a tener la mozarrada como podí que fuimos tres porteros y nos vamos a la sensación hoy de que no hemos merecido un punto si no hemos merecido tres pero bueno no estamos sin tres jugos ahora hay que levantarse y ir hacia adelante estos son los resultados estos son los resultados de la última jornada del campeonato y cómo está la clasificación de una liga que ahora descansará una semana por la eliminatoria de la copa del rey en la que está implicado entre otros el huetor tajar y otros equipos del grupo los resultados de la novena jornada han sido los siguientes unión deportiva almería tres huracán de melilla cero club atlético malagueño tres huetor tajar dos arenas de armilla cero real jaén uno torre perojil tres marbella dos ciudad de torre don jimeno uno club de fútbol motril cero huetor vega tres unión deportiva torre del mar cero atlético por cuna uno el palo dos malaga city dos unión deportiva maracena cinco la próxima jornada del campeonato la décima será la siguiente huracán de melilla malaga city huetor tajar unión deportiva almería real jaén club atlético malagueño marbella arenas de armilla club de fútbol motril torre perojil unión deportiva torre del mar ciudad de torre don jimeno club deportivo el palo huetor vega unión deportiva maracena atlético por cuna y la clasificación del grupo se encuentra encabezada en la actualidad por el club deportivo el palo con 24 puntos segunda posición real jaén 21 tercero marbella 19 cuarto unión deportiva almería con 18 quinto arenas de armilla 17 ahora mismo serían los equipos que tendrían posibilidad de ascender a la segunda red sexto unión deportiva torre del mar con 15 séptimo torre perogil con 15 atlético malagueño 14 noveno huetor vega con 13 décimo ciudad de torre don jimeno con 11 atlético por cuna con 10 décimo segundo huetor tajar con 8 décimo tercero club de fútbol motril con 8 décimo cuarto maracena con 6 malaga city con 4 y huracán de melilla con 1 ahora mismo en descenso directo unión deportiva maracena malaga city y huracán de melilla y del motril nos vamos a la primera división andaluza donde tenemos que destacar la victoria conseguida por el puerto de motril la buena marcha del equipo presidido por francis domingue que este pasado fin de semana consiguió una nueva victoria en esta ocasión en monte frío al que venció por el resultado de 2-4 el equipo del puerto de motril se coloca en quinta posición de la tabla clasificatoria octava jornada de la primera división andaluza ciudad de baza 0 cuya repega 0 celtic de puliana 2 monachil 1 base gavia 0 santa fe 3 churriana 4 bandalia 0 puruyena 2 salar 2 loja 7 atletismo padul 1 monte frío 2 puerto de motril 4 guadix 2 alendín 0 la próxima jornada será ciudad de baza celtic de puliana atlético monachil base gavia santa fe churriana de la vega bandalia de peligros puruyena salar loja atletismo padul monte frío puerto de motril guadix y cuya regga frente alendín y recordamos que la clasificación del grupo se encuentra encabezada por el churriana con 21 puntos segunda posición para salar 18 tercero guadix 16 cuarto losca 14 serían los equipos que ahora mismo jugarían la fase de ascenso quinta posición también con 14 puntos puerto de motril sexto alendín con 13 séptimo bandalia de peligros con 12 octavo santa fe con 11 noveno monachil con 9 décimo celtic de puliana con 9 décimo primero puruyena con 9 décimo segundo cuya arbeca con 7 lo mismo lleva el atletismo padul en zona de descenso ciudad de baza con 5 base gavia con 4 y monte frío con 4 puntos y ya que estamos hablando de fútbol lo vamos a hacer ahora de los más pequeños y concretamente desde el mes de septiembre el campo de fútbol de torno nueva cuenta con una escuela específica de porteros que promueve jose antonio pozo y que hace varios años la tenía en calaonda inicialmente tiene un día de clases que es el martes y se trabaja principalmente con el proceso de iniciación o de perfeccionamiento pudiendo participar cualquier portero que lo desee ya que cuenta con guardametas de distintos puntos de la comarca pues bueno después de una etapa en calaonda donde tuvimos sede hace 2 o 3 años tras el COVID el parón de liga y demás pues no se dio la oportunidad de estar por aquí por la costa yo tenía mucha ilusión de estar aquí y los padres de uno de los chavales que he tenido toda la vida hablaron aquí con el club Miguel se buscó conmigo me invitó un día a bajar y ahí surgió todo ¿y qué tal va? muy bien la verdad es que muy bien llevamos solamente un mes pero ya habéis visto y los chavales cada día hay algunos nuevos y eso me gusta mucho me imagino que habrás conseguido también reenganchar a algunos de los anteriores sí casi casi el 70 o 80% son de los de antes o sea que que muy contento que se acuerden todavía de mí después de 2 o 3 años ¿y el cambio de instalaciones qué te parece? bueno las instalaciones son las que hay bien es verdad que según me comentaba Miguel está pendiente del cambio del césped que eso sería muy bueno pero las instalaciones están perfectas tanto vestuarios como gimnasio como todo está perfecto aquí ¿qué es lo principal que trabajas tú con estos chavales que están empezando en la portería? porque hemos tenido oportunidad de ver hace un momento a los más pequeños y están en proceso puro y duro de iniciación pues al principio que le guste que le guste la portería que le guste trabajar y que le guste practicar un deporte que no es tan agradecido como ser delantero centro delantero centro el que más cargo es que se lleva todos los todos los parabienes ¿no? y el portero pues mira si lo para es que es su función y si no pues lo depreciamos ¿no? a ver sea una de las posiciones más desagradecidas que hay claro que sí más desagradecidas pero bueno yo siempre digo que que si hago una parada y monto una contra nadie se va a acordar del gol que hemos marcado por nosotros sino del delantero que lo ha marcado pero bueno ahí lo llevamos nosotros ¿cuál es el primer consejo que le das a los chavales cuando empiezan? el primer consejo que sean ellos mismos y que no se comparen con nadie muchas veces también influidos por los padres tú eres mejor que este tú eres mejor que el otro los chavales tienen que ser ellos mismos y a su ritmo mejorando su ritmo ¿trabajan mucho la técnica y les da las primeras nociones o los dejan más libres? no intentamos ya esto es un entrenamiento específico de portero intentamos transmitirle lo básico a los grupos pequeños lo básico y a estos más grandecitos pues ya un poquito más de intensidad pero siempre transmitiendo desde la base ¿qué es lo más complicado para ellos? ¿crees tú? ahora mismo lo que le piden todos los entrenadores que es que jueguen con el pie muchas veces se olvidan que el portero es el que evita que entre el balón en esa cosita cuadrada y lo único que quiere es que jueguen bien con el pie ni siquiera me piden que pare sino que jueguen con el pie eso es lo más complicado para ellos ¿cómo está cambiando la filosofía del fútbol que antes el portero era un mero receptor del balón y ahora es con el que se inicia el juego? así es así es y cada vez no están pidiendo más el problema es que nos piden lo mismo para un chaval de 9 años que para un chaval de 15 años para un chaval de 9 años ya te piden que juegue que controle que abra y eso se adquiere con la práctica ¿desde cuándo pueden venir aquí a la escuela de porteros de Torre Nueva y qué tienen que hacer la gente que quiera participar? pues nada simplemente presentarse aquí en el campo con unos guantes puestos a la mano y decir pozo yo quiero entrenar con vosotros entrenar con nosotros y si les gusta pues se quedan además que los primeros días hay que decir pueden venir libremente sí sí incluso hoy vienen chavales que no están en ningún equipo simplemente porque les gusta la portería quieren ser porteros y no están en el federado bueno pues que tengan mucha suerte muchísimas gracias a nosotros teníamos la oportunidad de hablar con los más pequeños de esta escuela de porteros Hugo Callejón Dordigue y tengo 10 años Enzo Cervilla Rubio y tengo 9 años Rubán Rodríguez González tengo 9 años Ainara Silva Martín y tengo 10 años Xenia Escribano Ruy y tengo 9 años Nave Silva Martín y tengo 7 años Tú querés ser más pequeño ¿Por qué estás en la escuela de porteros? Porque me gusta ser portero y quiero aprender ¿Y qué tal te está yendo? Bien ¿Te gusta? ¿Por qué estás en la escuela de porteros? Porque quiero aprender a ser portero y me gusta ser portero ¿Y hasta el momento cómo te está yendo? Bien ¿En qué equipo estás jugando? En el ASACO ¿Y juegas o no juegas? Sí ¿Qué tal vai? Bien ¿Por qué estás en la escuela de porteros? Porque desde que mi hermano pues lleva aquí pues es muy bueno en los partidos y yo también quiero aprender ¿Tu hermano es portero también? Sí, él es ¿Él? ¿Y quién es mejor de los dos? Por ahora él ¿Por qué? Porque lleva más ¿Y tú cuánto tiempo llevas? Yo hoy acabo de empezar ¿Y qué es lo que crees que te gusta más de ser portera? Pues porque yo tengo la ventaja de cogerla con las manos Lo que pasa es que es muy complicado a veces cogerlo con las manos y después jugar con los pies Sí ¿Por ahora no estás jugando en ningún equipo? Sí, el de Torre Nueva ¿Y qué tal vai? Pues va muy bien, muy bien ¿Por qué te gusta ser portero? Porque quiero aprender y me gusta ser portero ¿Y por qué estar debajo de los tres palos? Porque me gusta parar ¿Lo haces bien? Sí ¿Qué tal va ahí en la liga? Tú estás en el puerto Sí ¿Y qué tal va ahí en la liga? Bien ¿En qué categoría estás? Benjamín de segundo año ¿Y te metes muchos goles o no? No ¿Esa es buena señal? Sí ¿Por qué te gusta ser portero? Porque mi hermano era jugador y también se puso de portero pues yo quise hacer lo mismo que él y ahora él es buenísimo ¿Sí? Y yo quiero aprender de él ¿Y él es buen portero o no? Sí ¿En qué equipo estáis jugando? Yo en el Torre Nueva y mi hermano en el Salobreña ¿Y en el Salobreña qué tal va? ¿Tu hermano? Bien De fútbol sala De fútbol sala ¿Y tú en el Torre Nueva qué tal? Por ahora bien ¿En qué categoría estás? En el de Benjamín segundo año ¿Y qué tal te está yendo con Pozo? Bien ¿Es bueno? Sí ¿Enseña bien? Sí ¿Por qué estás en la escuela de portero? Porque queda blanda ¿Te gusta mucho ser portero? Sí Es un puesto difícil Sí ¿No tiene mucha responsabilidad? Sí ¿Y esa responsabilidad te gusta? Sí ¿Qué piensas cuando llega un balón que está tirando un delantero y te va a llegar a ti? Pues bueno, tengo que parar Lo tienes que parar ¿En qué equipo estás jugando? En Torre Nueva ¿Y qué tal lo estáis haciendo? Bien ¿En qué categoría estás? En cuarto ¿Y de lo que estáis haciendo todas las semanas aquí en los entrenamientos, en la escuela de portero ¿Qué es lo que más te gusta? Tirarme Tirarte He visto que por lo menos aquí en esta portería el tirarte no te hace daño, ¿no? No, porque hace muy bien ¿Y duele cuando uno se tira? Depende No Bueno, depende si te tiras con la cabeza al suelo, sí Depende de qué césped Si es uno más sin tierra, más sin el césped, pues sí Otro más que tenga el césped más alto, pues no tanto, pero sí, un poco ¿Duele? Bueno, depende porque puede, con manga corta puede que te duele, pero con manga larga pues te duele menos Y te protajes bien Sí ¿Y a ti te duele cuando te tiras? A veces sí, a veces no ¿Dónde está el truco para que no duele? Pues... Para mí, a mí me dijeron que es estirarse el brazo y caer con la cadera así Si no, si caes así te puede hacer daño en la barriga Claro ¿Te duele a ti o no? No Pero tú eres de goma Tú eres de plástico, a ti no te duele nada, ¿verdad? No Bueno, que disfrutéis de la escuela de porteros y que os metan pocos goles, lo cual es buena señal Gracias ¿Cómo no? También los mayores pasaban por los micrófonos de la radio televisión municipal motrileña para contarnos sus impresiones en torno a la preparación que tienen en la portería Matías Tava Santos ¿Cuántos años tienes? Trece años ¿Y por qué el fútbol? Porque me gusta mucho ¿Y por qué la portería? También es lo mismo, porque me gusta bastante José Espinoza Linares, tengo 14 años y desde pequeño pues veía a mi padre jugar a fútbol y pues me interesaba ¿De dónde eres? De Calaunda ¿Y cómo es que vienes aquí a Torre Nueva? Pues porque allí en Calaunda los cadetes ya no había y pues me dijeron de probar aquí los cadetes de Torre Nueva ¿Y de portero por qué? Porque mi padre también lo era Teno Miguel Escobo de Jiménez, 14 años ¿Y dónde juegas? En el puerto de Motri ¿Y qué tal te está yendo? Bien ¿Y por qué vienes aquí a Torre Nueva? Porque me hablaron muy bien de Pozo ¿Y qué tal te parece? Un gran entrenador Bueno, me llamo Salmar Porta Ramírez, tengo 13 años y me gusta el fútbol porque en el pueblo siempre se juega mucho y a mí siempre me fascinó ¿De dónde eres? De Calaunda ¿Y por qué vienes aquí? Porque a mí este entrenador me ha enseñado este chico, al mejor portero y vine aquí porque me dijeron que estaba aquí y vine aquí a entrenar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Esto es muy agradable... Pues ya tenéis... muy avanzado un proyecto que vais a realizar... justo debajo de donde estaba... ...la aviación. Sí, justo debajo del antigüo cuartel de Habanuebe... Hay un terreno allí un terreno... del Ayuntamiento... y en el que en colaboración con el Ayuntamiento... estamos empezando a construir una pista de BMX... Tenemos un proyecto... muy bonito hecho, que hemos presentado al Ayuntamiento... y... absolutely, intentando colaborar... Cada uno lo que puede, el club como club y el ayuntamiento con lo que va pudiendo, vamos a intentar llevarlo a cabo. Estamos también, buscamos también el apoyo de las empresas de aquí de Motril, empresas que quieran colaborar, nos harán falta asfalto, movimientos de tierra, nos harán falta vallados, alumbrados, poner el agua y demás, para poder llevar a cabo esas instalaciones, con el fin de que todos los niños que habéis estado viendo y todos los que se quieran apuntar puedan llegar a poder entrenar en unas instalaciones completas y estandarizadas, porque aquí lo que estamos viendo es de uno en uno, el BMX se corre de ocho en ocho, entonces bueno, porque tenemos esto aquí, tenemos una serie de cadencias que tenemos que cubrir en el futuro. ¿Qué tendría que hacer el chaval o la chica que quiera incorporarse a vuestro club y practicar este deporte? Pues bueno, en nuestras redes sociales, en Facebook, sobre todo, tenemos el teléfono de contacto, está puesto en mi teléfono personal, para que el que se quiera poner en contacto a través de nuestra, lo puede hacer a través de una llamada, de WhatsApp o a través de las redes sociales, tanto de Facebook como Instagram. Y estamos hablando de niños desde más pequeños hasta mayores, ¿no? Sí, estamos hablando de niños, pues bueno, como no sé si habéis podido grabar antes en Erea, que tiene dos años, y está montando ya una bici sin pedales, aprendiendo el equilibrio, aprendiendo lo que nosotros llamamos el pumping, que es la forma de pasar los obstáculos cogiendo velocidad, hasta, bueno, hasta personas mayores como yo, que ya con 40 años seguimos compitiendo, después de haber pasado incluso por un cáncer. ¿A un llamamiento para que la gente se una con vosotros? Bueno, pues yo invito a todos los motrileños y a las personas de pueblos de alrededor, que quieran venirse con nosotros al club, que quieran aprender una disciplina de ciclismo muy bonita, muy divertida, a que se pongan en contacto con nosotros y que nos ayuden a chucharle al ayuntamiento para que nos consigamos unas instalaciones para todos. Un club BMX Ciudad de Motril que cuenta como referencia y como monitor a una de las personas más experimentadas en este deporte a nivel nacional, como es Alejandro Lozano Espa. El club ahora mismo aquí en Motril está muy bien porque estamos recogiendo a muchos niños que les gusta mucho la bici y como es una especialidad, una modalidad de ciclismo que empieza desde los tres años, estamos acogiendo a muchos niños que en vez de estar paseándose por la calle con el peligro de los coches y demás, los recogemos en un circuito donde les podemos dar las bases del ciclismo que es el BMX para que empiecen muy temprano. Ahora mismo en el club estamos unos 10-15 corredores que estamos corriendo en Copa de Andalucía, Campeonatos de Andalucía, Copa de España y Campeonatos de España. Hay algunas pruebas que son fuera del ámbito federado, bueno, son federadas pero que son privadas los campeonatos y estamos teniendo muy buenos resultados a pesar de tener pocos por tener falta de un buen circuito en Motril para que haya más aficionados. Es muy fundamental tener un circuito de BMX en el municipio para que todo el mundo pueda probar y animarse a la disciplina. Yo lo decía antes, imaginación al poder y lo estáis demostrando vosotros aquí. Sí, sí, aquí a pesar de no tener nada para poder entrenar, pues nos tenemos que buscar nuestros propios recursos y aquí hemos podido montar un circuito para no tener que desplazarnos tan lejos y poder entrenar diariamente. ¿Es complicado el BMX? Es complicado porque no es una disciplina que uno nazca sabiendo pedalear y sabiendo saltar porque tiene mucho entrenamiento, es un deporte muy físico y también mucha concentración para no tener ningún error en todos los saltos y todos los obstáculos que tenemos por el circuito, los trazados. Y muy fundamental en el BMX es la salida, que la salida se juega toda la carrera, hace un 80%. ¿Y cuándo sería la clave para comenzar a practicar este deporte? Pues la clave no hay edad. Yo para mí un deportista tiene que salir desde la base, que desde que empieza el deporte a los 3, 4, 5 años ya pueden coger y hacerlo muy bien con la bici y de ahí arrancar a ser un ciclista muy bueno. ¿Y este grupo que tenemos aquí con nosotros y que nos están contemplando ahora, qué tal son? Pues son ejemplares, son todos muy buenos y les encanta la bici y ahí se ve que hemos tenido ya muy buenos resultados en campeonato de España, en campeonato de Andalucía y ahí vamos a ver si nos llevamos más títulos. Habéis conseguido ya incluso un campeón, ¿no? Sí, tenemos varios, varios campeones de la Copa, campeones de Andalucía y campeones de toda la Copa de Andalucía. Y muy contento con ellos porque su avance ha sido muy grande y a pesar de no tener apenas instalaciones, lo están luchando y se están forzando. Un ayuntamiento de Motril que trabaja para mejorar esta actividad deportiva, según indicaba el Contejal de Deportes, Daniel Ortega Moreno. Sí, ya la verdad que tenemos grandes competidores como Alex, que siempre nos viene con títulos no solo campeón de Andalucía, sino también campeón de España y ya estamos viendo también como hay una gran cantera y bueno, lo único que falta es esa instalación, esa instalación tan deseada. Somos conscientes de que es una instalación en la cual el coste es bastante alto, pero bueno, están siendo muy complicados los pasos que estamos llevando llevando al tema administrativo para poder sacar, sobre todo hemos metido la tierra, ahora faltaría el vallado, meter el agua, pero bueno, habrá que intentar pegando a las puertas para poder sacar un proyecto muy bonito adelante y a ver si el año que viene por lo menos tenemos parte del proyecto ya finalizado con la idea de por lo menos que puedan entrenar, que ese gasto que están haciendo esos padres no lo tengan que desembolsar yendo a la Muñeca, Arpadu y demás, porque es verdad que esos pueblos tienen ya este deporte bastante avanzado y nosotros nos hemos quedado atrás y por tanto, si fuera por mí estaría hecho mañana, pero sabemos que los pasos son bastante lentos a nivel administrativo. Estamos viendo aquí la imaginación al poder, ¿no? Sí, viendo también que hoy el BMX ya es un deporte olímpico, pues cada vez hay mucho más de esto y sobre todo es lo más bonito que es ver a los niños, los niños es el futuro y por tanto hay que darle todas las posibilidades para que practiquen su deporte favorito y como bien digo, no depende de mí, aunque ya me gustaría, pero nosotros como área tenemos el dinero que tenemos y no podemos afrontar los gastos que tiene una instalación de estas, por tanto hay que llamar a que nos echen una mano, tanto empresas potentes que hay en Motriz que seguramente podrían ayudarnos y bueno, todo lo que podamos meter también por otra área del ayuntamiento y demás, pues estamos trabajando para ello, pero es verdad que nos está costando un pelín, porque el tema administrativo, al ser una instalación que a nivel de ubicación todavía no tiene esa, lo que es, está como un espacio a nivel deportivo y demás, pues es verdad que se va quedando ahí en el tintero muchas cosas y estamos intentando pues dar todos los pasos para poder por lo menos tener una zona de entrenamiento digna para estos niños. Pero sin duda los grandes protagonistas de este deporte son los propios participantes, niños que comienzan en una edad muy pero que muy temprana. Me llamo Jairo, niño 4. ¿Y te gusta lo que estás haciendo? ¿Por qué? ¿Es complicado? Sí. ¿En dónde está la dificultad? En mantener el equilibrio, por ejemplo. ¿Y llevas mucho tiempo haciéndolo? Sí. Pero tú no te caes, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Me llamo Martín, tengo 7 años y me gusta mucho la bici. ¿Y el BMX? También. ¿Es difícil? No, no tanto. ¿Por qué? Porque yo lo he visto y para mí me resulta muy complicado. No, no es muy complicado. Algunas veces te caes, pero no es muy complicado. Soy Mario y tengo 9 años, aunque este mes cumplo 10. ¿Y es difícil lo que haces? Sí, un poco, pero cuando practicas y practicas ya llevas mucho tiempo y te sale bien. ¿Por qué el BMX? Porque me gusta la bicicleta. ¿Y por qué no haces bicicleta de carretera, por ejemplo? Porque este deporte es un deporte en el que se practica la bici en circuitos de tierra y asfalto. Yo me llamo Lucas y tengo 6 años. ¿Es difícil lo que haces? No. ¿Por qué? Porque es que yo siempre salto, pero algunas veces cuando salto hago catapurrón al suelo y me mato. ¿Cuánto tiempo llevas? Mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Hola, me llamo Gael, tengo 6 años. ¿Y es difícil el BMX? No. ¿Por qué? Porque es fácil, cuando llevas un año y he entrenado un mes, te salen bien las cosas que te están implicando los maestros. Yo creo que para mí, por ejemplo, es muy complicado mantener el equilibrio cuando vas en una rampa. A mí también. Bueno, a mí yo el equilibrio lo tengo ahí. ¿El equilibrio en la valla? Yo lo tengo perfecto. Tú lo tienes perfecto. ¿Y las carreras qué tal? Bien. ¿Te están saliendo bien? Sí. A veces quedo primero y a veces quedo un poco mal. Pero lo importante es que te lo pasas bien. Sí. Hola, me llamo Manuel y tengo 10 años. ¿Y te gusta lo que haces? Sí, mucho. ¿Y el equilibrio es complicado hacerlo en la bicicleta cuando estáis dando esas vueltas por la rampa? Al principio sí, pero ya cuando le pillas el truco no. ¿Cuánto tiempo llevas? Yo dos años. ¿Y por qué empezaste? Empecé porque a mí me gustaba mucho la bici y mi tito me trajo una bici de BMX y me llevó a un circuito. Entonces desde ahí hago BMX. ¿Es diferente la bicicleta de BMX a la de carretera, por ejemplo? Sí. La bici de BMX es más baja y más larga. Hola, me llamo Vincent y tengo 11 años. ¿Y qué te parece el BMX? Muy chulo. Oye, tú eres de los mayores. Sí. Servirás de instructor para ellos también, ¿no? Sí. ¿Y qué les recomiendas? Pues, no sé, de que entrenen. ¿Cuánto tiempo llevas tú? Tres años. ¿Y es complicado o cada vez te resulta más fácil? Cada vez me resulta más fácil, pero al principio es difícil. ¿Y por qué tiene tanto éxito el BMX en puntos como Motril, Almuñeca, Arhuetor y no en otros sitios? Sí, porque se practica más. ¿Y el entrenador qué tal es? Muy bien. ¿O enseña bien? Sí. Y además, hay que decir, ¿no? Tú ya has conseguido éxito, ya has sido campeón de Andalucía. ¿Cómo fue? Pues, bien, la verdad. ¿Dónde fue? En Padul. ¿Y allí tuviste muchos rivales? No. Pero lo conseguiste ganar, que es lo importante. Sí. Hola, me llamo Samuel y tengo 12 años. ¿Te gusta lo que haces? Sí. ¿Y hacerlo aquí? Sí, está chulo. Lo digo porque son las dimensiones un poquito más pequeñas, más reducidas, estáis todos un poquito más juntos, ¿no? Sí, la verdad. ¿Qué es lo que más te gusta? Eh, hago más la de montaña, pero me gustan las dos por igual. Hola, soy María y tengo 12 años. ¿Eres la mayor? Sí. Bueno, también tiene 12. Pero bueno, tiene 12 igual que tú, pero no puede decir que ha conseguido ser primera en una Copa de España, por ejemplo. No. Es que es difícil. ¿Por qué es difícil? A ver, ya cuando te pones de pie, porque al principio va a sentar, entonces ya cuando te pones de pie, ya empieza a ser más difícil y ya después cuando empiezas con los manos y todo eso. ¿A ti te gusta mucho lo que haces? Sí. ¿Y por qué hay tantos chicos y son unas chicas? Es que mayormente son chicos. Tú te vas a donde cogen los chicos y te puedes encontrar 16, 17 o más. Y de chicas, la última vez en la Copa de España fueron nueve chicas. ¿Y eso por qué? No sé, le llamará menos la atención a las niñas. No sé. Tú eres un auténtico ejemplo para ellas. Sí. Conseguirse primera en una Copa de España no lo consigue cualquiera. Ya, es que también no hay mucha gente que conozca el BMX, que digamos. María, ¿y qué le dirías tú a una chica para que haga BMX? Primero tendría que probar, a ver si le gusta. Pero no sé, es que es divertido. Le diría que probar, sé que es divertido. ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que haces aquí? Pues que tienes que empujar con la bici y ya cuando empuja y todo, es fácil, es sencillo. Y ir probando con las manos y haciéndolo muchas veces hasta que te sale, y ya cuando te sale. Y de todos los obstáculos que tienes aquí en el circuito, ¿cuál es el más complicado? El más complicado es el salto que hay y que tienes que ir al revés y ya salta. Oye, porque yo he visto en la televisión algunas carreras y a veces se hacen unas escenas súper espectaculares, se ven unos saltos tremendos. Ya, eso ya cuando eres más grande. Yo ahora mismo no salto ni hago más nada. Bueno, ¿hasta dónde piensas llegar en el BMX? Yo sigo, quiero seguir cogiendo BMX y no tengo pensado dejarlo. Y hemos visto aquí dos niñas chiquititas, que tienen, me parece que eran dos años y tres años. ¿Qué le dices tú a ellas? La que tiene dos años es mi hermana. Y es que ella, desde que tiene memoria, va a decir, yo he cogido la bicicleta desde pequeña. Dentro de poco, no sé si cogera ya la de pedales, pero yo creo que seguirá con la bici. Es que es raro que la dejes, porque ya cuando te gusta, sigue. Pues fíjate como yo te decía al principio, que eres un ejemplo para las mujeres y fíjate como eres un ejemplo para tu hermana. Sí, y a veces pues se pone animada y tú cuando dolas carreras. Es graciosa a veces. Bueno, pues que sigas disfrutando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y muy parecido al BMX, aunque completamente distinto, es la especialidad del skate. Tenemos que reseñar que Motril se ha convertido estos días en el epicentro del skateboard con la celebración de la primera edición del campeonato Tropical Skate Motril. Una cita única y pionera que ha contado con la participación de grandes figuras de esta disciplina deportiva y la de muchos ciudadanos y amantes del patín que quisieron visitarla. Esto ha surgido en colaboración con el ayuntamiento y tenemos unos fondos que son los fondos FEDER, que hay unas actuaciones durante el año y bueno, pues una de ellas está enfocada en el tema del skatepark. La verdad es que ha sido un éxito, como estáis viendo, de participación, de acogida y la verdad es que ha sido un día muy, muy, muy bueno para el deporte y para la ciudad, creo. La verdad es que ha sido tal éxito que se ha quedado pequeño, ¿eh? Bueno, pues habrá que repetirlo y esperemos que haya, esta sea la primera edición y esperemos que se perpetúe en el tiempo este Tropical Skate Motril, que la verdad es que estamos muy contentos con los resultados que ha habido, con la participación y a nosotros nos ha sorprendido muy gratamente, la verdad. ¿Tan atractivo el skate como para atraer a tanta gente? Claro, de hecho ha venido gente de fuera, ha venido unos agentes de motril que se ha centrado mucho en eventos, gente de motril que sepa lo que, quizás, el potencial de instalaciones que hay allí, pero también ha atraído gente de fuera, de Málaga, de Almería, incluso de Granada y ha sido, vamos, es muy atractivo, de hecho ya es un deporte olímpico y aquí hay algunos que han participado pues que sean futuribles olímpicos, así que, así que eso, es atractivo, es atractivo. Para terminar, ¿cuál crees que es el futuro de esta instalación? Pues el futuro es seguir creciendo, seguir creciendo y siempre que se hagan actividades y seguir organizando eventos y que tenga esta acogida como antes de este, pero las posibilidades son todas, o sea, todas, tiene el futuro abierto. ¿Será que es que está en un lugar idóneo? Sí, bueno, el parque, después de la gran reforma que se le hizo, ha sido, o sea, es genial, ¿sabes? El entorno es igualable, creo que hay poca instalación de skate que tenga un entorno tan amable y tan agradable como este. La verdad es que sí. Y que motivó que durante varios días fuera uno de los puntos más visitados el Parque de los Pueblos de América. Sí, la verdad es que es increíble la cantidad de gente que hay aquí disfrutando de un deporte como el skate. No me sorprende porque paso cada tarde por aquí y veo a muchísimos niños disfrutando ya no solo del skate, el BMX, el scooter, por tanto, da la gracia a los fondos europeos, a los fondos FEDER, primero por haber hecho posible esta pista y sobre todo por haber hecho posible este evento que al final lo único que hace es darle calidad a los que practican este tipo de deporte como es el skate. La parte positiva es que se ha quedado pequeño. Bueno, la verdad es que tenemos una pista de unas dimensiones bastante importantes, pero es verdad que hasta que no tienes un sitio para practicar no sabes la gente que lo practica. Y fíjate, nosotros éramos, cuando yo era pequeño que patinábamos y tal, éramos cuatro gatos y mira, sale, y ya no es eso, que mejora mucho el nivel de la gente que practica el tener una instalación del nivel que la tenemos. Hay que vivir la historia tal y como nos llega. Teníamos una pista de skate no tercermundista, más allá, iba más allá del tercermundismo, llena de ruedas que caían de la pista de conducción y la gente no llegaba al ayuntamiento en oleadas de padres. Fíjate, queremos una pista de skate, queremos una pista de skate, cuando llegaron los fondos, pusimos una pista de skate. Este gobierno se comprometió con esos padres a que la pista de skate se hacía durante esta legislatura. Fuimos tan avanzados que llegamos con puertas con Pedro y le dijimos, búscate la mejor pista que haya, dijo en Málaga hay una muy buena. Y prácticamente copiamos la pista de Málaga y ya la gente de Motriz no tiene que irse al Muñeca, ni irse a Málaga, ni irse a ningún sitio. Y hoy nos copian a nosotros en otros pueblos que han visto que la verdad que hay muchos chavales y no tan chavales que lo están practicando. Y hoy aquellos padres que venían y aquellos jóvenes hoy están aquí sentados viendo como sus hijos están haciendo una pista magnífica. La verdad es que cuando se planteó hacer la remodelación del pacto de los pueblos de América por un pueblo europeo, lo que teníamos claro este equipo de gobierno es que queríamos que fuera un parque para todos. Un parque donde lo utilizaran familias, jóvenes, niños, personas mayores y la verdad que lo hemos conseguido. Por la mañana se puede venir y ver a gente mayor dando un paseo. A media tarde también podemos ver como los más pesques copan el parque, sobre todo la zona de los columpios, con sus familias. Ahora hay un aliciente más y es que hoy mismo se ha abierto la cafetería, el piojo cafetería. Bueno, pues pueden estar los padres tomándose un refresco, tomándose un café, mientras sus niños están tranquilamente en el parque infantil. Pero sin lugar a dudas la joya de la corona del parque de los pueblos de América a día de hoy es la pista de skate. También tengo que decir que para este próximo premio, para el próximo viernes, llevamos ya la propuesta para que era un compromiso que teníamos con la familia de Pedro Puerta y es que la pista de skate se va a llamar pista de skate Pedro Puerta por el esfuerzo que hizo este hombre, como ha explicado el teniente alcalde de urbanismo, que buscó la mejor pista que hay en España para traerla, para copiarla y traerla a motil, pero no es que la copió, es que la ha mejorado. Bueno, durante el día de hoy se está celebrando este campeonato de skate, que se financia con los fondos de USIN, con los fondos europeos. Bueno, y entendemos que tenemos que ir haciendo actividades a lo largo de todo el año para que el parque tenga aún más vida y para que la gente que no conoce el parque de los pueblos de América lo descubra. Un skate que está haciendo que se quede pequeño. ¿La ubicación, el espacio que tenemos? La verdad es que vemos que sí, que cada vez son más gente la que usa, sobre todo gente joven. Esto se ha convertido en un punto de encuentro y bueno, lo que tenemos es ya empezar a buscar financiación y tenemos otro maravilloso parque, como es el Parque de las Provincias, en la zona este de Motillos, pues buscar la financiación para plantear, si no, hacer una pista de skate tan grande, pero sí también otra pista de skate. El Parque de las Provincias El Parque de las Provincias El Parque de las Provincias Sin duda una instalación deportiva que está siendo un auténtico éxito de Skate Park que va a denominarse de forma oficial en pocas fechas con el nombre de Pedro Cuentas. Nosotros durante toda la semana le contaremos más datos de la actualidad deportiva aquí a través de la red y televisión municipal motoreña. Que lo pasen bien, que disfruten y gracias por estar ahí. Hasta luego.